Oiga, discúlpeme, ¿usted cree que pueda tener una entrevista con su jefe? ¡Claro! Pasa. Siéntate. Tengo una entrevista conmigo, la mujer que tomó la decisión más acertada. Este es tu futuro. Las mujeres líderes somos cada día más, sobre todo si existe el apoyo de la Dirección de la Mujer y de la Fundación Forge Ecuador, en el cual con su programa Tu Futuro, ayuda a que muchas mujeres logren desarrollar las habilidades necesarias para triunfar en el campo laboral. Las inscripciones empezaron en diciembre y al momento van 220 mujeres en el programa, el cual es 100% online, así como gratuito. El programa va dirigido a mujeres entre 18 y 24 años que hayan finalizado el bachillerato con acceso a internet. No demores y aprovecha esta oportunidad. Si quieres más información, puedes revisar las redes de la Dirección de la Mujer. ¡Yo me inscribí! Lo sé, por eso estamos aquí.